Hoy, 5 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de los Voluntarios y se enaltece la labor que hacen en beneficio de sus comunidades. La senadora Lorena Ríos ha liderado el pacto por el fortalecimiento del voluntariado y la creación de oportunidades para ellos, garantizando la continuidad de sus acciones, brindándoles seguridad y equidad en todo el país. Nosotros tenemos un desafío y un reto y es fortalecer toda la regulación que actualmente tiene el Sistema Nacional de Voluntariado e incluso iniciativas que ya venían en curso, conectarlas, reformularlas para que de verdad planteen la realidad de los voluntarios y las voluntarias y del Sistema Nacional de Voluntariado. Los voluntarios acompañan temas de salud, medio ambiente, desastres humanitarios, educación, entre otros, ofreciendo su servicio desinteresado a la comunidad. Son importantes actores de paz en los distintos territorios a nivel nacional. En este momento estamos trabajando con la guerra de Rusia y Ucrania, allí tenemos 250 refugiados, les estamos dando por medio de SINAT, les estamos dando desayuno, almuerzo y comida, tenemos 45 familias refugiadas también. Los asistentes al evento hacen un llamado a la ciudadanía para servir en sus entornos y además se extiende una petición al Gobierno Nacional, comprometerse por el fortalecimiento de la acción voluntaria. Música 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 ¡Gracias!